Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este momento. Vamos a dar inicio a este seminario noticiano, más bien a continuar con una serie de seminarios que hoy tienen origen en la ciudad de Medellín. Quiero dar la bienvenida muy especialmente a todos los comisionados de la Comisión Mutis que esta mañana nos acompañan y darle un abrazo de alegría al padre Diego Jaramillo, nuestro presidente. Padre Diego, con su palabra, por favor, demos apertura a este seminario capítulo Medellín. Muy buenos días para usted en Bogotá y al padre Harold que lo acompaña. Gracias, Oscar, por la amabilidad tuya y felicitaciones por todo lo que tú has estado organizando. En gran parte lo que haremos hoy se debe a ti, Oscar. Bueno, saludo, ya saludé al padre Peláez, rector de la Universidad Javeriana, al padre Javier Castilla, rector de Uniminuto, envía al doctor Alfonso Reyes, también para él un saludo muy cordial. No sé, seguramente que habrá otros rectores o miembros de academias, de universidades presentes, pero a todos ellos, no los estoy viendo ahora por la pantalla, pero de todas maneras un saludo muy cordial absolutamente para todos y cada uno. Y al doctor Juan Luis, de una manera especial también, lo quiero saludar, no solo por la colaboración que nos prestó cuando estaba en el ministerio, cuando estaba al frente de AFIT, sino porque sigue vinculado a nosotros como miembro personal, a título personal de esta comisión. Quiero agradecer a todos los que han estado colaborando en las anteriores reuniones de la Comisión Mutis y de una manera especial al doctor Montoya, quien en Bucaramanga estuvo ayudándonos en la sesión pasada. Quería saludar, por supuesto, al rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Bolera, pero ya Oscar nos contó que no podía estar ahora por otras ocupaciones relacionadas, por otras obligaciones relacionadas con su cargo. Y entonces, pues a Oscar, como representante de él, ya ha sido nuestro amigo durante muchas reuniones de la Comisión Mutis. De manera, Oscar, que una vez más te agradecemos. Entonces, eso es lo que ha sido hasta ahora el pasado reciente, las reuniones que hemos tenido en Cartagena y Barranquilla, en Ibagué y también en Bucaramanga. Y ahora entonces, los llanos hemos estado presentes. Y entonces ahora en Medellín y la próxima reunión la tendremos en Bogotá, al cargo de la Universidad Tadeo Lozano. Si algún representante de la Tadeo está, esperamos que hacia el final de la reunión él nos pueda compartir acerca de esa reunión que queremos, que deseamos tener. De manera que ese es como un gran saludo. Oscar, no sé si tú tengas que darnos a todos los que van entrando, porque todos estaban desde el principio. nos quieras dar alguna indicación al respecto, para que todo nos marche muy bien en el día de hoy. Sí, padre. Vamos, ya estamos al aire por el canal de YouTube de la Universidad de Antioquia. Va creciendo la audiencia desde la universidad y desde la rectoría del profesor John Jairo Arboleda Céspedes. Queremos nuevamente abrazar la figura de José Celestino Mutis, que en un momento muy bello de su vida, el expresidente Belisario Betancourt sumó voluntades a las cuales usted, muy especialmente, padre Jaramillo, se adherió con esta gran empresa, con este gran proyecto que es el Minuto de Dios. Y con el padre Jaramillo, que está ahí a su lado, pues han sido motores desde la partida de nuestro querido presidente. Y es así como hemos hecho una serie importante de actividades en la comisión. Eso yo creo que es muy importante ponerlo de relieve. Todas las instituciones que han sido parte de esta comisión han tenido un empeño y una voluntad aferra frente a ese conocimiento muticiano que, evidentemente, habla de la idea de la ilustración americana, la idea de la concepción de progreso, pero también una idea de equidad y una idea de entendimiento del otro, de esa otredad que se expande a la naturaleza tan maravillosamente como está consignada en la obra de José Celestino Mutis. De parte, entonces, del señor rector, un saludo muy especial para todos en esta mañana, que vamos a tener la oportunidad de estar acompañados de cuatro charlas muy interesantes. Yo las voy a enunciar muy rápidamente. He terminado este espacio de instalación y creo que lo vamos a terminar más temprano para que la primera charla de apertura pues tenga el tiempo necesario de extenderse. Será a cargo del doctor Juan Luis Mejía Arango, ex-rector de la Universidad de David, pero también ex-ministro de Cultura y, bueno, ex-director de la Biblioteca Nacional y muchas otras cosas importantes y un gran representante cultor de nuestra nación. Él nos va a hablar de las expediciones científicas en la América de los Borbones. A las nueve y media vamos a tener una invitada muy especial, la historiadora, artista, cultora y conciencia, de alguna manera, de la vida estética y política e histórica de nuestro país. La maestra Beatriz González Aranda va a estar acompañándonos con una charla, una conferencia titulada Escuelas Precursoras Oficiales del Arte en Colombia. Posteriormente vamos a tener la oportunidad de estar acompañados por el científico, el doctor Felipe Alonso Cardona Naranjo, director del herbario de la Universidad de Antioquia y director de la Junta de Centros Botánicos y Herbarios de Colombia. Él va a hablar de la ilustración y botánica, calidad artística y precisión descriptiva. Y por último, pues estaremos Laura Sarta y mi persona, hablando de Mutis a través del arte contemporáneo y sobre todo de la interpretación que hacen los artistas y que tiene como fondo hoy la universidad en su salón, en su cuadragésimo quinto salón de artistas, llamado precisamente Mutis 2020 en honor al sabio de Cádiz. Ese es el programa. Si están de pronto los representantes de la institución que hace la siguiente presentación en la ciudad de Bogotá, pues sería oportuno escuchar de alguna manera sus ideas. No sin recordar claramente que en el encuentro anterior tuvimos un paso muy importante sobre las visiones de Mutis correlacionadas con la minería, el Mutis minero, el Mutis sabedor de la tierra y de sus condiciones. Y en esta ocasión nos vamos a encargar un poco de las cualidades estéticas y de la relación entre arte y ciencia. En la mañana de hoy creo que vamos abarcando de esa forma un espectro muy amplio de relaciones cognitivas a través de la vida de un personaje que no solo se quedó en el ejercicio de la botánica, sino que navegó muy ágilmente por las sinuosidades del conocimiento y visitó la filosofía, la matemática, la medicina. En fin, estamos frente a una verdadera idea de la comprensión universal del conocimiento, de la estética, la ética y la lógica a través de una mente realmente fascinante como la es la del sabio Mutis. Entonces, padre, le devuelvo la posta para que vayamos cerrando y de pronto pues tener la intervención de nuestros colegas. Muchas gracias, Oscar. Sí, ahora le vamos a pedir a Claudia Reyes, que es de la Universidad Tadeo Lozano, que nos cuente qué se va preparando para la próxima reunión de la cual la Universidad Tadeo Lozano será la responsable aquí en Bogotá. Claudia, ¿estás ya en la ventana o todavía no llegas? Bueno, mientras Claudia llega, les quiero contar que en la... Buenos días. Ah, bueno, ya está Claudia. Sí, padre, buenos días. Es que no me permitía activar el micrófono ni la cámara. Bueno, un saludo cordial y fraterno a todos los integrantes de la comisión, especialmente al padre Diego Jaramillo, quien precede esta sesión. Nuevamente nos encontramos aquí. Yo soy Claudia Angélica Reyes Sarmiento, soy la delegada de la Universidad Tadeo Lozano para este tema del Seminario de Estudios Noticianos. El día de hoy me acompaña la profesora e investigadora Paula Andrea Costa, quien también está aquí. Y en un momento le daré la palabra atendiendo a la solicitud sobre el estado del evento que se adelantará en el marco de la Comisión del Seminario de Estudios Noticianos que se desarrollará el próximo 9 de noviembre a cargo de la Universidad Tadeo Lozano y de la Biblioteca Nacional de Colombia. Esta se adelantará en el marco del lanzamiento de la exposición organizada por la Biblioteca Nacional y el Real Jardín Botánico de Madrid, titulado Libros y dibujos de la Casa Botánica, un patrimonio compartido. En este seminario del 9 de noviembre tendremos dos temas centrales, José Celestino Mutis en la Biblioteca Nacional de Colombia y Jorge Tadeo Lozano y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Para ello, tenemos confirmados en la sesión de la mañana desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde a varios conferencistas expertos en estos temas y que también harán énfasis en el tema de la relación entre arte y ciencia, pues que como lo expresé en la sesión anterior, es un tema de interés de la universidad teniendo en cuenta que hace parte desde toda la misión y la visión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Dentro del grupo de conferencistas nos acompañará el doctor José Antonio Amaya de la Universidad Nacional de Colombia. Él tratará el tema de Mutis, fondo y trasfondo en la era electrónica. José Antonio Amaya es profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha dedicado casi medio siglo al estudio de la vida y obra de José Celestino Mutis y sus colaboradores en la Expedición Botánica. Tiene múltiples trabajos alrededor del fondo y de José Celestino Mutis. Otra de las personas que nos acompañarán es la doctora Esther García Guillén desde el Real Jardín Botánico de Madrid. Ella es licenciada en Geografía e Historia, especialista universitaria en documentación y tiene un diploma de estudios avanzados en Historia Moderna. Desde 2010, conservadora de colecciones en el Real Jardín Botánico, donde se ha desempeñado en los puestos de la jefa de unidad de Cultura Científica y como Vicedirectora de Cultura Científica y Documentación. También nos acompañará el decano Alejandro Molano, él es el decano de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y él va a trabajar con el tema de Jorge Tadeo Lozano y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Justamente es un trabajo que él viene adelantando actualmente por encargo de la universidad a nivel de investigación. De forma paralela, dentro de la estructura que tenemos planteada para el seminario que se realizará el 9 de noviembre, tendremos un segmento en la tarde que dará inicio a una serie de talleres que tienen como propósito todo el tema de la apropiación social del conocimiento alrededor de los ejes que mencioné y que tendrá este seminario en particular. Para ello, el 9 de noviembre dará apertura a esa serie de talleres de creación la doctora María Esmeral Enríquez, quien también es actualmente curadora de la exposición que se va a inaugurar el 4 de noviembre entre la Biblioteca Nacional de Colombia y el Real Jardín Botánico de Madrid. En esta parte de la estructura de los talleres me acompaña la profesora e investigadora Paula Andrea Acosta, a quien le cedo la palabra rápidamente. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Un placer estar acá acompañándonos en el inicio de las actividades. Para ser muy concisos, básicamente nuestro primer taller de acercamiento va a ser un estudio al legado material e iconográfico de José Celestino Mutis, que ha conservado en la Biblioteca Nacional de Colombia, resaltando que en estos objetivos es controvertir la idea de que la totalidad de la obra científica de Mutis se encuentra conservada en España. Entonces, desde una perspectiva teórica y práctica, se busca situar a José Celestino Mutis, su relación con Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Dan, y presentar metodologías de investigación que permitan a nuevos investigadores el acercamiento a fuentes históricas. Se realiza también un taller de ilustración botánica a cargo del diseñador Benjamín Cárdenas y realizaremos una exposición en el Museo de Artes Visuales creando un espacio para el diálogo y la interdisciplinaridad de prácticas en torno al arte, la ciencia y el diseño, que nos interesa bastante la reflexión sobre el proceso editorial centrándose en estos diálogos entre naturaleza y tecnología. Entonces, muy invitados a todos y mil gracias por el espacio. Un saludo cordial y buen día. Bueno, desde ahora agradezco toda esa colaboración y trabajo que han estado realizando en la Tadeo Lozano. Espero que también en otras reuniones siguientes con la colaboración de la Universidad Javeriana, de la del Rosario, y lo que pueda ser también Uniminuto, vamos a seguir honrando y recuperando cada vez más espacios para que alrededor de nombres, Celestino Mutis, trabajemos todos por el país. Quiero contarles, pero lo verán, tendrán ocasión de verlo, algunos ya lo conocen, que en el Minuto de Dios seguimos trabajando en la finca rural que tenemos entre las poblaciones de la Mesa y Tena, donde estuvo Mutis en su primer momento. Allá inauguramos ya la Casa Mutis. Es una casa para que investigadores que vengan sobre todo en los temas de arqueología, se puedan hospedar y puedan tener allá unos días de, por lo menos, distancia agradable. Allá tenemos, tal vez, algunos lo recuerdan, un mosaico que nos hizo el artista de Medellín, Iván Darío Gil. Tenemos el mosaico de Mutis. Entonces, ya inauguramos la Casa de Mutis y hemos ido enriqueciendo poco a poco la biblioteca con libros relacionados con José Celestino Mutis. Pero, que esto sirva a todos, recuerden que allá lo que se va a inaugurar, esperamos hacerlo en el mes de noviembre o diciembre, ustedes lo puedan ver, es parte del hallazgo arqueológico que se hizo en el sitio Nueva Esperanza. Entonces, nos dijeron que apenas estuviera concluido el museo y ya el museo está muy avanzado, esperamos, pues, dentro de poco poder inaugurar allá el museo, luego también un almacenado, un sitio de almacenaje para las obras que no necesariamente se expongan, pero con las cuales tal vez podríamos organizar y con la colaboración de ustedes en sus respectivas universidades, podríamos organizar de pronto un museo itinerante para tener muestras de lo que fue el hombre latinoamericano desde el siglo segundo antes de Cristo, hemos encontrado ya algunos objetos, es decir, que tienen 19, que tienen 21 siglos de antigüedad, desde el segundo antes de Cristo y hasta lo que se ha encontrado hasta el año 1600, cuando los españoles llegaron a ese lugar, pero hubo un asentamiento allá permanente y con la colaboración de la Javeriana ya con el permiso del padre Peláez, con la autorización del doctor Alberto Gómez, vamos a mirar si se puede estudiar el ADN que tenían esos esas personas que vivieron allá porque hemos encontrado un buen número de esqueletos, tanto de hombres como de mujeres como de niños, de manera que vamos a examinar con la ayuda de ellos si eran de una sola familia o si fueron varias capas de población que fueron llegando a esos lugares, pero todo eso lo estamos haciendo les repito en nombre de José Celestino que se sea como el faro que nos va iluminando y nos va enseñando aunque él no era colombiano sino español nos va enseñando a amar profundamente esta tierra y a reconocer las maravillas que la naturaleza humana ha hecho de ellos. Oscar, yo creo que puedo ya devolverte la palabra para que comiences a organizar allá ustedes lo van haciendo el desarrollo normal de la sesión ya que nos dices que tú como representante del doctor Alboleda pues vas a estar llevando un poco el orden. Ok, sí padre muchas gracias nuevamente a todos los comisionados y comisionadas y a las personas que nos acompañan en este momento vía YouTube de la Universidad de Antioquia vamos entonces a disponernos a escuchar la primera charla le voy a dar paso a Juliana Marín quien nos va a estar acompañando la presentación de cada una de ellas buenos días y esperemos que esta mañana transcurra con mucha alegría para todos en nombre de José Celestino Mutis Juliana adelante buenos días Oscar muchísimas gracias bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos acompañan aquí de la comisión y de las universidades vamos a dar inicio entonces a esta primera charla vamos a enmarcar un poco el evento que estamos haciendo el día de hoy para ello les voy a comentar un poco los estudios muticianos han convocado a los estudiosos de la ciencia y del arte de forma interdisciplinar alrededor de la actividad expedicionario para reflexionar en temas como la etnografía la astronomía la botánica el dibujo los perfiles de los registradores de la naturaleza así como los materiales que estos usaron en su oficio entre otros hoy herederos de la tradición muticiana en distintos campos nos convoca una mirada hacia el proceso en el que la ilustración científica se amalgama en las expresiones artísticas para pervivir en las manifestaciones modernas y mantener el diálogo vigente la expedición botánica a través de su principal promotor José Celestino Mutis fue el inicio para el desarrollo de la ciencia en Colombia y además permitió la identificación y consolidación del oficio del arte en este sentido la expedición se convirtió en el punto de partida para la creación de una escuela de dibujo propia que produjo los primeros expertos en el arte figurativo debido al trabajo en imágenes reconocibles que representan con exactitud las riquezas naturales de un territorio por eso en este seminario queremos resaltar el arte como apoyo fundamental en el desarrollo de la ciencia nos encaminamos entonces a reflexionar sobre el proceso donde la ciencia y el arte son una sola cosa para hacer una alocución de la biodiversidad de una nación para tener esta introducción nos acompaña Juan Luis Mejía Arango nacido en Medellín quien es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana administrador de proyectos culturales de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro en Brasil desde 1983 se ha desempeñado como directivo en importantes entidades culturales y educativas en el país también desde el mismo año ocupó delegaciones gubernamentales todas ellas relacionadas al sector cultural y educativo desde donde aportó al país en la elaboración y sustentación del proyecto de ley general de cultura que transformó a Colcultura en el actual Ministerio de Cultura de Colombia entre 2004 y 2020 fue rector de la Universidad Eafit acá en Medellín y en la actualidad pertenece a diversas juntas directivas y continúa en el aporte y gestión de proyectos culturales muchísimas gracias por acompañarnos esperamos que disfruten mucho este seminario así que bienvenido profesor Juan Luis Mejía muy buenos días a todos muchas gracias por esta invitación en primer lugar quiero referirme a nuestro inolvidable doctor Pelisario de Tancur él fue el que inspiró este amor por la expedición botánica y sobre todo por Mutis pues cuando yo era director de la Biblioteca Nacional en 1983 pudimos hacer una exposición con la biblioteca de Mutis precisamente que hablaba ahora la representante de la Tadeo para conmemorar los los 200 años de la expedición botánica precisamente al padre Diego al padre Harold al padre Jorge Humberto al doctor Alfonso Reyes el rector un saludo muy especial al doctor Enrique Forero mis respetos a mí me da mucha pena pues hablar delante de estos sabios yo no soy un experto yo soy simplemente un un lector y este tema me ha apasionado también un honor compartir con la maestra Beatriz González a quien admiro respeto y creo que pues es una de las personas más sabias para hablar en este momento sobre este tema de arte y ciencia lo mismo a Felipe a Laura Sarta pues y a Oscar que me van a acompañar yo voy a y por supuesto pues a a Oscar que me ha acompañado en estos últimos días voy y vamos a empezar entonces esta esta presentación que pues la he llamado las expediciones científicas en la América de los Borbones pues todos sabemos que en el año 1700 se produce un cambio profundo no solamente por el cambio de casa reinante en España es la transición de los Ausburgo o los Austria a la casa de los Borbones sabemos pues que Carlos II el último de los reyes Ausburgo muere sin descendencia y en su testamento deja el trono a un nieto de Luis XIV que va a reinar entonces a partir de entonces en España bajo Felipe V es muy interesante ver en los mismos cuadros la gran diferencia que ya hay entre los Austria y los Borbones entre los Austria vemos la figura de Felipe de Carlos II muy a lo Ausburgo vestido de negro muy solemne solo con el Toison de oro en su pecho en cambio ya Luis Felipe V pues es un rey francés es un rey yo creo que la gran diferencia es cuando uno visita el Escorial y cuando uno visita Versalles es como la gran diferencia de la percepción y entonces la llegada de estos de esta casa nueva casa reinante a pesar de todos los efectos que tuvo pues con la guerra de la sucesión que a nosotros pues nos afectó tanto por la incomunicación que entre nosotros pues tiene como la consecuencia del naufragio del San José en ese momento bueno pero a partir entonces de la llegada de los Borbones hay una nueva visión un acercamiento dijéramos a un rival que era Francia y gracias a ese acercamiento empiezan a generarse algunos cambios muy drásticos en América de la visión anterior en donde América era interesante para la corona solo en el subsuelo pasamos a una visión de la ilustración alrededor entonces del suelo de las riquezas naturales etcétera y todo se inicia en 1735 cuando la academia francesa debido a que se está elaborando este pues es la familia Cassini que son los grandes cartógrafos de los reyes de España se dan cuenta de que no les cuadra las mediciones de los meridianos entre el sur y el norte de Francia y entonces debía haber algo y se vuelve entonces al tema de cuál es la forma de la tierra entonces los Cassini sostenían que tenía más la forma de una sandía por el contrario la escuela inglesa pues con Newton decía que debía ser una de una forma de los polos achatada y para comprobar eso entonces se mandan dos expediciones para medir el arco del meridiano en la en en la ponia en el norte ya cerca el círculo polar ártico y otra que viene entonces al ecuador la única forma de medir era en el ecuador y por eso por primera vez la corona española autoriza a venir a una misión extranjera francesa a ecuador a hacer estas mediciones por triangulación para medir cuánto medía un un arco del meridiano en el ecuador una operación que al principio se creía muy simple y fue de una complejidad porque lo que se creía que podía durar dos o tres años se prolongó casi durante treinta años entonces aquí está pues todo el homenaje que hay en el centro de la tierra a todos los comisionados de la comisión de la condamina y de Luis Godin en recuerdo de esa de eso que es como una epopeya porque esta expedición fue una novela y es muy importante saber que estuvieron aquí en Colombia también que aquí en 1735 en noviembre del 35 se encontraron en Cartagena de Indias la comisión de los franceses con Jorge Juan y Santa Silvia y Antonio de Ulloa que eran los comisionados y espías españoles que fue la condición de que puso el rey Felipe para que viniera a América estos dos jóvenes Jorge Juan tenía 21 años Antonio de Ulloa tenía 19 los franceses se sorprenden al ver que son estos muchachitos los que van a ser sus interlocutores pero va a ser fundamental esa presencia esta comisión fue una novela completa después la imagen de esto es en Cuenca empieza una animadversión en Quito inmensa después de tres cuatro años y los franceses y los quiteños y los ecuatorianos realmente sospechaban que era lo que estaban haciendo sus franceses haciendo pirámides triangulaciones etc y empieza toda una animadversión que concluye con la muerte del médico en una corrida de toros en Cuenca que es linchado por el pueblo la condamín y todos los otros de la expedición se tienen que refugiar y la expedición toma otro rumbo el gran botánico se enloquece porque los herbarios que llevaba siendo durante cinco años desaparecieron por la imprudencia de sus asesores etc entonces esta expedición pues es digna de un gran novelista porque fuera del linchamiento del médico pues está la otra novela la condamín que se tiene que un poco refugiar donde los jesuitas en Quito encuentra el mapa del padre Fritz que es el primer mapa del Amazonas y él toma la decisión de no regresar por Panamá y por Tobelo Cartagena sino que toma la decisión de regresar por el Amazonas siguiendo el mapa del padre Fritz y esto va a generar después otras expediciones como la de Humbold porque en el viaje de regreso de la condamín plantea la posibilidad de que haya una comunicación entre el Orinoco y el Amazonas que luego va a ser una de las búsquedas de Humbold en América de manera que desde la condamín empieza a generarse como toda una serie de vasos comunicantes entre lo que yo creo que este es el verdadero descubrimiento de América porque lo anterior había sido que se habían encontrado América se les había atravesado América y habían empezado a explotarlo pero realmente el primer gran descubrimiento de América es a partir de acá de la condamín y sobre todo esto ya el mapa preciso que hace la condamina a su regreso y todo lo que ello conlleva porque ello lleva también una novela sobre todo esta la Isabela Godin el sobrino de Luis Godin que también ejercía como director se enamora de esta mujer se casa con ella era una jovencita él tenía 30 años ella tenía 13 y entonces deciden regresar a Europa también por el Amazonas después de la condamín y primero va Jean Godin pero esta mujer va detrás de él se pierde en el Amazonas todo el mundo la da por muerta y 20 años después se encuentran en Guyana Jean Godin e Isabela Godin esto genera en Europa pues todo un movimiento algunos dicen que es el nacimiento de la novela romántica en Europa pero bueno todo esto es para contar lo apasionante que fue eso y como producto también de la expedición pues están las noticias secretas de América de Jorge Juan y Antonio de Ulloa que cayó muy mal en la corona porque ellos revelaron la ineficiencia la corrupción de la administración colonial en América y por eso se llamaban noticias secretas no fueron publicadas en España sino que fueron publicadas en Londres casi 80 años después hacia 1820 y pico en Londres porque era una crítica muy fuerte a la administración colonial y a la corona no le servía lo otro pues es la aparición del INEO como todos sabemos lo que se decía entonces que Dios creó el mundo y el INEO lo organizó toda la teoría del INEO va a servir y para la taxonomía del mundo estamos en ese momento del siglo XVIII en donde la humanidad está clasificando está organizando está racionalizando el mundo y el INEO pues obviamente todos sabemos va a jugar un papel fundamental sobre todo con la clasificación que hace de las plantas su libro o sus libros y sobre todo su correspondencia hoy que hablamos tanto de las redes científicas yo creo que la gran virtud del INEO pues no solamente fue su capacidad taxonómica sino la impresionante red de colaboración científica que armó el INEO en todo el mundo es que la correspondencia del INEO uno en Uppsala en Suecia era un epicentro era un nodo científico en donde llegaban correspondencia de todo el mundo y gracias a eso entonces él hace toda la clasificación de los 24 órdenes de la naturaleza por medio del cual se puede clasificar la botánica pues pero Felipe y sobre todo pues el doctor Enrique son los expertos en este tema y no me voy a detener simplemente a decir que a mí me parece es hermoso porque la relación entre ciencia y arte no es solamente con las artes plásticas sino que a mí me parece también de una poesía llamarla ya del sistema sexual o las nupcias de las plantas a mí me parece de una poesía esa forma de la ciencia aproximarse a la naturaleza de manera que el INEO pues va a ser el centro y la herramienta fundamental sigamos Juli bueno aquí están todo y lo otro pues todos estos otros científicos franceses Biffon toda la toda la la polémica que genera esa subvaloración que Biffon hace de de América en donde aquí pues por la humedad y esto aquí no podía haber grandes mamíferos como esa esa ese desprecio un poco que tenía sobre América que va a generar una gran reacción y lo otro es esta mujer maravillosa María Civil esta mujer que se adentra en Guayana y en Surinam sobre todo este es uno de los libros precisamente de la biblioteca de Mutis en donde esta mujer pues se dedica a la a la descripción de las orugas pero en todo el ecosistema yo creo que este va a ser uno de esos libros fundamentales lo reeditó Benjamín Villegas hace hace poco y esto es una maravilla todo lo que María Civil la Merrián hace en ese primer descubrimiento de América sigamos y luego este hombre que también yo creo que merece un momento este también es el libro esta es la edición de 1763 publicada pocos años después de que él regresa de América esta es la edición del que está en la biblioteca nacional yo me alegro inmensamente de esa exposición que se va a hacer en noviembre porque realmente son unas joyas recordemos que Humboldt cuando cuando visita Mutis le escribe a su hermano y le dice no he visto una biblioteca botánica como esta es comparable a la de Banks que había sido el Banks había sido el el botánico de la comisión de la expedición de James Cook entonces imagínense ustedes la biblioteca y miren lo que había logrado reunir este hombre y gracias gracias a Santander que nacionaliza los cuatro mil y pico de volúmenes de la biblioteca de Mutis pues la se logra conservar y me alegro mucho que se vaya a hacer esa 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 exposición en noviembre porque allí está la fuente allí está el nacimiento de todo bueno este es el hijo de Felipe V este es Fernando VI que es el que va a dar origen a muchas de estas esta trayectoria que vamos a hablar pero sobre todo este hombre que es Carlos III y sobre todo esa esa pintura de él desde niño ya aficionado a la botánica que me parece que es muy muy significativo de manera que este este va a ser un hombre fundamental recordemos que no iba a ser rey de España él era rey de Nápoles él era Carlos de Nápoles pero a la muerte de su hermano Fernando VI él llega a ser el rey y el gran rey ilustrado y parte de todas esas reformas y transformaciones de Carlos III es la creación del jardín botánico y sobre todo al principio bajo las ejidas de Casimiro Gómez Ortega que va a jugar un papel fundamental el jardín el real jardín botánico de Madrid se convierte en el epicentro del imperio en esa nueva visión en donde ya América no es un territorio del subsuelo y de los productos del subsuelo y los minerales sino que América puede ser ver la gran riqueza para la medicina para la botánica para la misma industria y por eso el jardín botánico se convierte en el epicentro del imperio el real jardín botánico aquí está pues su planta que además es una belleza porque está dividido exactamente en las 24 cada cuadrícula es uno de los órdenes del INEO por eso el jardín está dividido en las 24 órdenes del INEO y se convierte entonces en el epicentro en donde se va a generar todo esto estas pues son las fotos que tomé en el jardín de una exposición que hace unos años aquí se enviaban las plantas de América para que pudieran llegar vivas al jardín botánico y enriquecer entonces ese jardín que pretendía estar a la altura del jardín de Kew de Londres o el jardín que estaba fabricando en Viena Francisco I etc. Entonces la primera expedición realmente no era una expedición botánica era una expedición de límites porque estaba todo el conflicto los holandeses entrando por el Orinoco y por el Amazonas y entonces la famosa expedición de límites de Iturriaga y hay la gran coincidencia de que por fin España había abierto sus fronteras a uno al discípulo amado del Ineo que era Loeflin él llega a hacer herbolario a coleccionar plantas para hacer porque solo España faltaba por una clasificación de sus plantas Linneo envía a su discípulo tenía 26 años pero hay una hay una historia muy hermosa es que en su viaje entre la carroza entre entre Lisboa y Madrid él viaja con uno de los que llegan todavía de la comisión de la condamín y le van contando lo que era América y este hombre queda obnubilado y obsesionado con América y logra que el embarque tiene la comisión de límites y realmente la primera expedición botánica es una maravilla se conservan también en el Real Jardín Botánico estas son algunas de las imágenes del río Orinoco de Loeflin muere muy joven desafortunadamente a los dos años de estar muere en Cumaná pero realmente él deja algunas de las imágenes primeras de las expediciones todavía muy ingenuas todavía son unos dibujos pero ya vemos ciertas características de lo que va a ser la producción artística alrededor de la ciencia como cada planta debe ser dibujada y pintada para que dé la mayor información posible en una sola imagen está la floración está la semilla espelaciel en vez de las hojas etcétera entonces en una sola imagen ya vamos viendo lo que se va confirmando pero está también toda la 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 imagen de la de la zoología que es yo creo que es lo que más tenemos que lamentar en de la expedición botánica del nuevo reino de Granada y es la desaparición de las láminas de la fauna de la zoología y eso parece que no fueron al jardín botánico sino que fueron directamente al gabinete de historia natural pues que es el museo del prado y pues no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos pero entonces estas son todas las imágenes de de lo de esta esta imagen tan hermosa de la piña todavía muy ingenuo pero lo importante es eso es es la primera expedición que se hace y luego viene ya la esta que ya si es armada es por Casimiro Gómez que es la expedición de Ruiz y Pavón de Hipólito Ruiz y Justo Pavón al Virreinato del Perú esta ya si es una una expedición en forma con botánicos que va a a a a a una serie de roces incluso con la comisión del nuevo reino bueno todos esos celos alrededor de quien fue el que primero clasificó etcétera pero de todas maneras esta Fue la única de las expediciones que logró publicar tres tomos, porque es una ironía, todo esto que se hizo en América repercutió muy poco por los conflictos en que entró España a principios del siglo XIX. Y sobre todo, todo alrededor de la quina. La quina, pues ustedes todos saben más que yo, fue de alguna manera el eje y el epicentro de la observación. Y entonces aquí están. Es muy interesante comparar las imágenes de todas las expediciones. Vamos teniendo en la memoria, porque yo creo que tenemos que vivir muy orgullosos de lo que se hizo en la expedición de la Nueva Granada. Entonces estas son pues algunas. Ya vemos también toda la tendencia de los homenajes y ve uno en los nombres científicos que le iban poniendo a las plantas las tendencias políticas y que se hacían también alrededor de los nombres. Pero entonces estos es de estas imágenes son tomadas de los tres tomos. Miren, por ejemplo, aquí la homenaje a Jorge Juan y a Antonio de Ulloa. Entonces la Juan Ulloa. Entonces es realmente la expedición también va a terminar muy triste. Ahora vamos a ver la primera gran expedición en América. Entonces son todas estas imágenes. Esto es lo que llamamos ahora el catapes. Todas estas plantas pues que vamos a conocer en el trópico y parte de la región más al sur de América. Pero miremos sobre todo y la maestra pues nos hablará más adelante. Luego la expedición de Seseimo Ciño. Esta es la expedición. Fíjense en que esto era un proyecto continental muy importante. Es que si uno coge desde la expedición de la expedición de Nueva Granada y la participación de Caldas como corresponsal en Ecuador abarcó el conocimiento científico de la naturaleza desde el Pacífico Sur americana desde el Pacífico Sur americano hasta Vancouver porque la expedición de Mociño y de Seseimo Ciño llegaron pues hasta 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 Vancouver. Entonces es la dimensión y el proyecto continental que tenían estas expediciones. Esta es pues la la el el rector de la UNAM tuvo la gentileza de regalarme los doce tomos de la expedición de la expedición de Seseimo Ciño. Todos ustedes saben que esto desapareció. Bueno, y que tiene como antecedente la obra de Francisco Hernández que fue la primera realmente expedición científica en Felipe II hacia 1570 y pico, pero también con la cuando el incendio del Alcázar de Sevilla desapareció buena parte de esa de esa primera acercamiento científico de la época a la a la flora americana. Pero la Seseimo Ciño, como les digo, llegó hasta la bahía de Bucareli, prácticamente lo que hoy es Alaska y abarcó desde Panamá y toda la costa, todo Centroamérica, buena parte de México y buena parte de la costa oeste norteamericana. Esta es una apasionante, recordemos también el español, fue comisionado pues por el Real Jardín Botánico para que organizara la expedición, luego organizó el Jardín Botánico de México y fue tanto la expedición de Ruiz y Pabón a diferencia de la nuestra, fue una expedición que recorrió prácticamente todo el territorio, desde Panamá, todo Centroamérica y vinculó a una persona que es José Mociño, que es tal vez uno de esos grandes científicos americanos. O sea, aquí están todos los recorridos por México y esa es una persona apasionante. Mociño, cuando ellos regresan a, el gran dolor de todo esto es que cuando estas expediciones empiezan a regresar a España para dar sus frutos y poder hacer las publicaciones, España entra en ese marasmo y en ese tema tan complejo de la invasión napoleónica, toda la tensión con los afrancesados, etcétera, y entonces tanto César como Mociño pues eran catalogados como afrancesados, estas son las imágenes del otro gran ilustrador, a gran diferencia de la nuestra allí solo había dos ilustradores, este que un gran pintor también, Anastasio Echeverría y Cervantes que fueron los dos grandes pintores, Pero estas imágenes, cuando ellos regresan a España y a Madrid, primero encuentran como esos celos con Ruiz y Pavón, ellos se alojan inicialmente con Ruiz y Pavón. C.C. intenta, cuando muere Cabanilles, él es el que disputa con CEA, la dirección del Real Jardín Botánico. Y a diferencia, y al igual que la expedición de Loughlin, también es maravillosa y sobre todo el tema de las mariposas, la colección de mariposas de Anastasia Echeverría y de toda la zoología es maravillosa. Y lo mismo puede ser las imágenes de la botánica. Esto es algo novelesco. Cuando ellos regresan y sobre todo cuando ellos eran francesados, cuando José Napoleón huye ya de España, luego de la llamada guerra de independencia en España, ellos se tienen que refugiar en Montpellier, en Francia. Y Mociño va guardando las mil y pico láminas que quedan, duerme encima de ellas para que los franceses no se las lleven. Pero él está en una situación tremenda y solo gracias a la participación de Candol, el otro gran botánico francés, él se lo lleva para Ginebra y está allí en Ginebra. Ya está muy mal de salud, Mociño. Y decide en 1817, cuando ya ha bajado la marea, decide regresar con todas sus láminas a Barcelona. Y la conde él dice, esto se va a perder, a este hombre esto se le va a perder. Y reúnen a una amiga suya y reúnen a una gran cantidad de la población de Ginebra. Y en 10 días copian todas las láminas, por eso se llama la flora de las damas de Ginebra, porque en 10 días lograron copiar todas las imágenes de la colección de Mociño, las mil y pico. Y por eso la historia, la ciencia, lo que conocía eran las imágenes de Mociño a través de la flora copiada en Ginebra, por las damas de Ginebra. Efectivamente Mociño regresa a Barcelona, muere y desaparecieron las láminas. Hasta 1981, una familia Turner la había heredado y las venden por cuatro millones de pesetas, a dos mil pesetas cada imagen, a la Hunt Foundation de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. Y por eso hoy se conoce, es como la colección Turner, porque no está en España. Luego España perdió el pleito, no pudo recuperar las láminas. Y solo en el año 2010, la Universidad Autónoma de México con el siglo XXI y con la autorización de la Hunt Foundation, logra la publicación de los doce tomos de la flora de la expedición de Nueva España. Pues algunos, como de los autores mexicanos, sostienen que las imágenes son mucho mejores que las de Mootis. Aquí hay un tema que es muy importante y es que la reproducción de las imágenes gastaba mucho tiempo y que era la obsesión de Mootis. Fíjense en que estas parecen como sin terminar, porque claro, había que reproducirlas muy rápidamente. Entonces dicen que, pues algunos mexicanos dicen que es mucho más fiel las imágenes de Mootis. Algunas de ellos se perdieron también, porque ya en la ruina Pavón empezó a venderle, sobre todo a los ingleses, algunas de las láminas, tanto de la expedición de ellos como la expedición. Bueno, luego está nuestra expedición que todos conocemos. Yo voy a leer dos parrafitos de lo que significó la llegada de Mootis a Colombia. Al llegar Mootis a Colombia se cruza con un cronista maravilloso, no sé si lo han leído, que es Frank Juan de Santa Gertrudis, que para mí es el último de los cronistas. Y yo creo que en ese cruce está la diferencia entre una mentalidad, dijéramos medieval, y una mentalidad moderna. Alrededor de la descripción que hacen del pez, el pez volador, Frank Juan dice, es una especie de sardina que tiene una cuarta y media de largo, y las alas que tiene junto a las agallas son tan largas como el cuerpo y a proporción de ancho. Así lo probó yo la naturaleza para poder escapar de los taurones. Su volar es como de las golondrinas cuando menean las alas a toda prisa. Pero ya Mootis mira el mismo pez volador, pero ya desde los ojos de la ciencia. Y dice, subí al Alcázar y allí al pescado, cuya figura está representada primorosamente en los dibujos que me franqueó don Luis Lorenzana. Procuré hacer una exacta descripción antes de que se marchitara. Así lo ejecuté gastando todo el día. Descubierto sus carteles, me pareció que era un género distinto y nuevo en la clase de los abdominales, a la que los reduje. Lo cierto es que no hay luz en el sistema del INEU de su décima impresión, que es el único libro a mano para reducirlo a género conocido. Es decir, Mootis, lo que llega con Mootis es la visión ilustrada del mundo, la visión científica del mundo. Bueno, todos conocemos, no me voy a detener aquí. Mootis llega con Mesías de la Cerda como médico durante 20 años, desde 1763 hasta 1783. Él está luchando porque le autoricen la expedición. No se le autorizan. Se dedica entonces, como todos sabemos, a la minería, hasta que el obispo Caballero y Góngora se encuentra con él en el Tolima. Yo tuve la fortuna de acompañar a Álvaro Mutis cuando le dieron el premio Cervantes y a él lo declararon hijo como significativo de Cádiz. Y entonces lo acompañé y le conté que Caballero y Góngora y Mutis encontraron precisamente cerca a Coello, el lugar de la finca de la infancia de Mutis. Y a él le generó una emoción inmensa saber que realmente la expedición botánica había nacido en el Tolima, en Coello, cuando él estaba dedicado a la minería. Y Caballero y Góngora lo busca y logra. Todos sabemos también la participación de Caballero y Góngora en esa otra página de nuestra historia ya no tan grata como es la de los comuneros. Pero lo importante es que se hace la expedición. Y nuestra expedición, la expedición de la Nueva Granada, del Nuevo Reino de Granada, tiene unas significaciones muy distintas y unas características muy distintas a las otras. No es una expedición que se desplace por mucha parte del territorio. Había varias razones. Uno, el peso de Mutis. Pero lo otro es, que yo siempre pienso, es esta fortuna que nos dio Dios de vivir en el trópico con pisos térmicos. Nosotros no tenemos que recorrer grandes extensiones. El patio a través de la casa de Mutis era la cordillera central. Un herbolario que salía por la mañana recorría todos los pisos térmicos de la tierra. Entonces, era otra dimensión, era otra concepción de la expedición. Entonces, a diferencia de las otras, no recorrió tanto. Y bueno, y es toda la incorporación de Mutis entonces a la ciencia contemporánea, a poner al Nuevo Reino de Granada a tono con la concepción científica del mundo, a pesar de todas las dificultades que él le generó, que todos sabemos, pues con la Inquisición. Pero era esa obsesión, ese deseo de este gaditano de entregar las luces de la ilustración y de la ciencia a este territorio que creo que siempre tendremos que vivir agradecidos. Y lo otro es la dimensión global de Mutis. Esa facilidad es que yo a veces me quedo sorprendido. Esa correspondencia entre Uppsala y Santa Fe de Bogotá en aquella época, ese reconocimiento y ese respeto entre pares científicos me parece que es de una belleza. Entonces, como vemos la expedición, y si le agregáramos la corresponsabilidad a Caldas cuando recorrió Ecuador, pues entonces se abarca buena parte del territorio, pero no fue una expedición como las otras que recorriera todo el territorio. Y aquí está entonces todo el esquema y la fortuna de los pisos térmicos. Y sobre todo, qué bueno, Padre Diego, el tema de la mesa, porque siempre nos hemos dedicado mucho a Mariquita, pero la mesa jugó un papel fundamental, sobre todo en el tema de las esquinas. Aquí están todas las áreas de recolección alrededor entre Bogotá y Mariquita, algo excepcional, pero que es lo que demuestra la gran riqueza de la biodiversidad nuestra, de que no había que recorrer grandes extensiones de terreno. Antes les quedó faltando tiempo. Bueno, la maestra Beatriz va a hablar más de esto, va a hablar de todo el tema de los pintores, que yo creo que es otro factor determinante, porque aquí se generó, esta fue la escuela de las artes plásticas en América, pero bueno, será la maestra Beatriz la que hable de la maravilla de estos pintores, de Matiz, de Rizzo, de todos ellos, que aquí está pues la lista de todos ellos y el salario que recibían. Sigamos, Juli. Está pues todo el tema de... Y todos los temas, no solamente sobre el té de Bogotá, el canelio, los andaquíes, y todo el tema de la quina que ya pues todos conocemos, y todos los debates alrededor de la quina, y de los distintos tipos de quina, aquí están pues las distintas quinas, desde la quina amarilla a la cascarilla hasta la quina roja, tan alabada pues por caldas. Y pues todos los empaques que se hacían de la quina para enviar. Y aquí están pues ya imágenes de la cinchona en el jardín botánico, estas ya son imágenes y esta pues es nuestra, la imagen del tomo de las quinas que se ha ido publicando desde 1953. Y aquí ya vemos pues toda la gran diferencia y la maravilla de lo que se logró y lo que logró Mutis y sus pintores. Aquí están, dijéramos, los bocetos, aquí está el dibujo original, todo lo que esto significa, lo que hay detrás de todo esto, desde la elaboración de los colores, de los pigmentos, lo intacto y sobre todo la maestría en la ejecución. Es que cuando uno las puede observar detenidamente, a cada una de ellas, cada una de ellas es verdaderamente una obra de arte. Estas son pues todas las cinchonas. Bueno, y caldas, todo el trabajo de caldas, sobre todo botánico en Ecuador, en Quito, y esto que es una maravilla, Esther García, de la cual hablaron ahora, pues, en el homenaje que en el seminario de caldas, ella hizo esa ponencia tan bonita, sobre, devolvámonos un minuto, sobre las eptipas. Yo no sé si fue Bonplan el que le enseñó esta técnica por medio de la cual con una tinta, que yo creo que es como una tinta de productos naturales y con una prensa, él no era muy buen dibujante, le costaba y entonces logra hacer, y yo creo que de las joyas que hay en el Real Jardín Botánico y que Esther pues guarda con esa, con ese celo, con que Esther García guarda, esto son las famosas 885 eptipas o grabados de, en donde queda el as y el embés y que yo creo que fue un, 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 un acierto muy grande de, de caldas y un recurso muy importante de caldas. Sigamos. Bueno, y aquí está pues ya todo lo que conocemos de, de, de la labor sobre las quinas de loja y todo el tema de la geografía de las plantas que, pues que tanto debate ha generado con, con, con si fue Humboldt o si fue caldas. Y aquí está pues todo el área de loja donde estaba el gran epicentro de, de, de las quinas. Bueno, y, 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 y nuestro Jorge Tadeo Lozano nos sentimos muy orgullosos de que haya una universidad que guarde el nombre de este otro gran botánico y, 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 a quien a su vez se reemplaza CEA, que ese es uno de esos capítulos que tenemos también porque que, como CEA llega sigamos Juli llega prisionero a, 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 a España y a los pocos años es director del, del, del epicentro más importante que había de, de la ciencia y el, y el imperio. Aquí está también pues el querido Eloy Valenzuela llegamos y este, como les digo, CEA, un personaje, ese sí, también de novela, yo creo que hubiera sido un personaje de esos de Carpentier, de todas las vueltas que dio en el mundo, también todos esos homenajes, yo ahora estoy tratando de indagar si este, este árbol que es uno de los símbolos de Antioquia, que es el caunce, el nombre es precisamente la Godoya antioquinense que yo estoy seguro o pues sospecho que lo puso sea para, para homenajear a su protectora Godoy y esto que es pues ya, esta fue de las láminas que vino al, 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 al Museo Nacional para mí esto es una obra de arte abstracto, este es, yo no me explico como algunos critican pero miren los recursos plásticos que tiene el pintor para elaborar esta obra excepcional yo creo, es que cuando uno, cuando uno compara con las otras láminas es que esto es de una, de una riqueza de una precisión de un rigor que, que yo creo que, que es, tenemos que vivir muy orgullosos de lo que se hizo de las cinco mil y pico de láminas que se hicieron en esa época sigamos, sigamos y veamos las julí pero son de, de una belleza las maxilarias por ejemplo eh, todas las, eh, pasifloráceas que es también de lo, de lo más hermoso es que la sola textura uno, uno, cuando las tiene al frente a uno le provoca pasar la mano por encima para sentir la textura el, 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 la capacidad que tuvieron de, de fabricar esos recursos para que no le quepa entonces doblan la hoja cada una de ellas es pues una, una, una maravilla y una obra de arte. Sigamos. Miren eso, es que está, de esta mila que más me sorprende hablábamos con Esther en el jardín botánico, cada, el, las espinas de esta planta son elaboradas con un pincel de un solo, de un solo pelito. Es que es, es una filigrana maravillosa y como, y la sola composición y esta que es tan hermosa porque está el, el, el dibujo atrás y, y la pintura al frente con todos esos recursos que ellos empezaron a, a utilizar. Bueno, y la, la famosa aristoloquia y la muticia, la muticia climatis en donde siempre muticia está representado con ella. Esta es pues, el padre Pérez Arbeláez excavando cuando rescató los restos de mutis allá en los años cincuenta y este pues, el famoso monograma de mutis que cuando uno lo ve tuvimos la fortuna pues de haberlo visto algunas veces. Cada vez se emociona uno más. En la que sigue Juli pues está Esther cuando fuimos con el doctor Pablo Navas a visitar el jardín y poder uno ver en primer plano es una, una emoción muy grande poder contemplar de primera mano. Bueno, la, la otra expedición es la famosa expedición Malaspina. era una expedición como la de Bugambil o la de Cook que pretendía darle la circunvalación al mundo. Esta, esta fue otra gran obra, esta fue una, esta sí fue una expedición con todas las de la ley y también frustrada para España. Es que ese es como el gran, el gran, la gran contradicción. Nunca hubo un imperio que fomentara tanto estas expediciones y nunca hubo un imperio que no supiera hacer uso de ellas. Este es pues el italiano Malaspina que hizo pues todo el recorrido porque le dio la vuelta al mundo y este está Deus Hanke y Luis Ne estos eran los tintores. Este es otra novela, Hanke es otro personaje de novela. Este es, este es el cuadro de colores de Hanke que está también en el jardín botánico. Esterne autorizó fotografiarlo entonces parece que es copia de una de un pintor inglés pero está toda la gama de los colores con números de manera que para poder acelerar el dibujante rápidamente así el croquis de la planta no podía quedarse mucho tiempo y entonces simplemente le ponía el color que debía tener para luego ya en el estudio poder hacer la pintura. Entonces esta es una de esas joyas que hay en el Real Jardín Botánico que fue rescatada todos sabemos que Hanke murió en Bolivia y que luego pues enviaron por todas sus lo que quedaba de la expedición de Hanke a Bolivia digamos de Malaspina y esta es también para que comparemos las imágenes tanto de Ruiz y Pavón como la de Ceseimo como la de Tadeus Hanke con las nuestras pues de la expedición y yo creo que no hay nada que hacer bueno y lo otro pues esta es una expedición de esas que no se conoce mucho que es la de Guantánamo la del Conde de Mopox en donde también participó pues Emoceño en algún en algún momento y pero ese gran pintor de de Stevens sobre todo de de la fauna y sobre todo de los insectos sigamos bueno y termino entonces con la expedición de la vacuna la la última de las expediciones borbónicas la famosa expedición novelada por Javier Moro en esa hermosa novela de Flor de Piel que me contaba que precisamente nació en el jardín botánico que en un recorrido que le estaban haciendo a Javier Moro el novelista lo reconocieron y entonces le contaron de esto y bueno la famosa expedición que lleva ahora que estamos en plena pandemia la viruela estaba diezmando el imperio español y Carlos IV decide enviar a estos médicos con los famosos 24 huérfanos a los que les inoculan la viruela y la riegan por todo el imperio por todo el imperio español tanto en América como hasta Filipinas pues estas son las imágenes de Salvani ahora estoy detrás de como como entró a Colombia porque ellos bajan por el río Magdalena y acabo pues hay uno de los cronistas que habla el abuelo don Tomás Carrasquilla el médico Juan de Carrasquilla fue el que mandó dos esclavos jóvenes hasta Puerto Nare para que les inocularan la vacuna y poder replicar la vacuna en todo el territorio antroqueño bueno me perdonan si me excedí un poco del tiempo Juliana entonces tenemos como un ratico para conversar bueno maestro yo creo que ya el tiempo es muy preciso de hecho le fue muy bien muchísimas gracias porque fue una exposición maravillosa muy hermosa las imágenes entonces yo estoy muy agradecida con ustedes espero que la hayan disfrutado mucho no tenemos preguntas entonces no sé si te invito más bien a hacer un comentario final o si de pronto el padre quiere hacer un comentario final para cerrar esta intervención del profesor Juan Luis he estado maravillado doctor Juan Luis de escucharlo ha sido un paseo histórico botánico iconográfico maravilloso y ha rescatado muchos aspectos que se conocían algunos pero para mí ha sido un complemento especial le agradezco muchísimo quisiera como lo he sugerido en otras entidades que esa conferencia suya la pudiéramos leer redactada la pudiéramos editarla a partir de la comisión mutis de manera que lo invito a que dedique un poco de su tiempo con el lápiz en la mano con la máquina de escribir en el computador a leerla y a hacernos el servicio a todos de poder conocerla realmente quedó excelentemente bien impresionado muchas gracias me alegro pues padre y ahí les envía ahora por correo también es que en uno de estos viajes logré conseguir un grabadito francés del siglo 19 en donde están las imágenes de la casa de mutis en mariquita en el siglo 19 también como para que vamos recuperando toda esa iconografía alrededor de mutis entonces ahí ahí se las envié por el correo claro que sí profesor muchísimas gracias muchísimas gracias al padre y a la comisión mutis por acompañarnos a todos los delegados de la universidad también que nos estuvieron acompañando los invitamos entonces a pasar a la segunda parte de este seminario con la maestra Beatriz González Aranda las personas que nos están viendo a través del youtube por favor sigan conectados que en breves minutos va a iniciar la ponencia de la maestra Beatriz González titulada escuelas precursoras oficiales de arte en Colombia así que muchísimas gracias a todos y todas y bienvenidos a continuar en este espacio a la maestra la maestra a la maestra la maestra de arte